Estas en Canal M en directo Es un enlace de la entrevista Esto es la entrevista en Canal M en directo, en vivo Así es, estamos de regreso en Odisea con Sandra En la 1670 AM, amplía tus sentidos Nuestro teléfono de cabina 3088-1670 Y nuestro correo odisea.mx Nos está contando Odisea David Magallón del Canal M Vean ese canal por televisión de celulares Esta como empresa, ¿verdad? Bueno, no es como empresa, en realidad es una empresa Que pues tú la inicias hace cinco años Y organizas una fiesta de aniversario En el cual invitas a todos tus seguidores Y ahora pues para Navidad también vas a hacer algo similar Para que vaya la gente y disfrute Y pues les regales unos pollos Ya que no regalamos celulares, ni iPad, ni computadoras, ni nada Déjame decirte que nosotros si regalamos la iPad Cuando salió en México, cuando salió en Estados Unidos El lanzamiento de la primera iPad Nosotros nos encontrábamos en Estados Unidos Haciendo una compra de un equipo Para una estación de radio Y teníamos un pequeño presupuesto Ahí de un patrocinio Y compramos la primera iPad Que se regaló en el canal M Cuando todavía estábamos Todavía no llegaba a México Oye, y en tu canal no es como había Hace mucho tiempo había uno ¡Lástima, Margarito! Pues a veces sí pasa, ¿eh? Sí Porque la gente participa y se equivoca A veces es tan... Vamos, se prende tanto que quiere contestar rápido Todo y no Y se equivoca también, ¿eh? Y llévenlo al baile Con Sandra Con Sandra Sí, sí nos ha pasado, ¿eh? Sí nos ha pasado esa parte También es... Y con los cuando vino Lady Gaga Porque yo sí creo... Es muy difícil, ¿no? Que consigas tantas cosas para regalar, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas Pues bueno, televisión en celulares Es algo que entretenimiento en sí No es un programa de andar regalando cosas, ¿no? Digo, yo sé que a todo mundo nos gusta Que nos regalen, ¿verdad? Pero... Y creemos que todo lo merecemos ¿Verdad? Pero yo creo que sí Esta nueva idea Bueno, no sé qué tan nueva sea Porque... Pero yo creo que esta nueva idea Sobre televisión en celulares ¿Cuál me dijiste? Es que era la página para que me manden Ok La página es www.tucanalm.tv O también pueden entrar a través de www.tucanalm.com Muy bien Para que todos aquellos Manden un mensajito Todos aquellos que nos están escuchando Para que les llegue la revista Virtual, ¿eh? No vayan a creer que va a llegar Una revista a tu casa Para que les llegue la revista Tienen que mandar un correo electrónico A través de www.tucanalm.tv 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 No, vamos con ¿Con cuál cable? Se llama Megacable Con la que vamos a iniciar ¿En provincia? En provincia De hecho, vamos por la parte del Bajío Por lo que es Guadalajara Vamos a estar también por la parte de Morelia Toda esta parte Ajá Vamos a estar saliendo ya Primero vamos a iniciar con algunos programas Del mismo canal Nos están pidiendo ahorita Tres programas que van a estar saliendo En televisión por cable Y lo irán abriendo Hasta que logramos El total del canal Pero eso ustedes tienen un costo también Sí, tenemos que Hay una parte que se compensa No se paga el total en este caso Porque la misma cablera Va a tener espacios para meter publicidad a ellos Entonces, vamos ¿Y qué tipo de programas? ¿Con qué van a empezar? Mira, nos están pidiendo ahorita uno que se llama Amor de papel Que, digo, no porque yo lo conduzca ¡Ah! Sí me vi muy Harry Sí No es cierto Este aquí está Harry Harry, el del 91.3 El famosísimo Harry Ahí está acompañándonos Harry también Este Lo padre de este programa es porque es un Es el rollo del amor Tú sabes que el amor, híjoles Pega a cualquier edad El amor, el amor, el amor A cualquier sexo Claro Entonces, es un programa que has de cuenta Que nos mandan Nos manda la gente Oye, fíjate que troné con mi pareja Quiero dedicarle tal video Y nosotros tomamos Escucho yo el video que quieren dedicarle Saco fragmentos de canciones de ese video Y como que me armó un rollito que hace como reflexionar Es como un pensamiento Tiene como que una mezcla de cosas Padres que te hacen sentir increíble Te hacen también de repente Pues como que reflexionar Como que te hacen soñar, pensar Y si estás enamorado, pues Que en qué momento tan importante Y tan padre Yo creo que el amor es necesario Uno no puede vivir como ermitaño Siempre necesitas como que Tener a alguien a tu lado Para platicar Para pelear Para compartir Y que llegues del trabajo De la oficina Y que alguien te esté esperando Independientemente Que si tienes perro Que a veces ni te lavas Entonces la verdad Es que yo creo que si Eso del amor Es muy importante Siempre estar pues enamorado Que alguien te guste O que no sé Sientas mariposas en el estómago Y no sea porque quieres ir al baño ¿Verdad? La verdad es que Que qué bueno Que empieces con ese tipo de programas Sobre el amor ¿Y qué otro programa también te está pidiendo? Otro que nos están solicitando Que es Expocanal Ese es un programa Donde vamos a todas las expos Tanto de México Como en Estados Unidos De Europa Y traemos lo más importante De cada una de las expos Entonces ese programa Y el tercero Es de un amigo Que se llama Alejandro Linares Que él maneja un payaso Que se llama Coconete El payaso Coconete Que es un programa infantil Pero que La parte padre Que tiene este payaso Ahora sí que Qué payaso Qué payaso payaso Es que es un payaso blanco De los que casi ya no hay hoy en día ¿No? Es Sin ese Sí, fíjate que he ido a fiestas Donde el payaso ya es de doble sentido Chistes para papás Y en realidad el payaso es para niños Claro Claro Y ya no hay programas de niños Han terminado muchos ¿No? Sí Y él que hace en el programa Entonces Fíjate que él convive mucho con los niños Tiene la parte de De algunas actividades De juegos Que se realizan Los lleva a conocer Diferentes museos Los ha llevado a conocer También Algunos Teatros Algunas obras de teatro Claro Este que también digo Ha convivido con Con empresas Que tienen La forma de ayudar A niños que tienen cáncer O sea como que busca la manera También de estar cerca de ellos Una vez lo llevamos a un hospital Donde había niños en fase terminal Que es Es muy triste Y de repente ver que el niño A pesar de ese dolor De repente sonría O se lleve un momento padre Yo creo que esa es Una de las cosas que como te comentaba Buscamos también Acercarnos a ese punto ¿No? Había una película Bueno hay No había una película De Robbie Williams De Pat Adams Que es el médico Y creo de la vida real Que está Estudiando en Harvard Y La hace de payaso Y le da esa esperanza A los niños Es algo ese estilo Entonces tu programa Cuando No No tanto estamos metidos En ese aspecto Ajá Pero en cuanto podemos ir O cuando nos piden de repente Ha habido casas hogar Que de repente te dicen Oiga es que Quisiéramos ver si el payaso Puede venir No tenemos recursos Y le decimos No se preocupen O sea no hay ningún problema Y cuando Aparte de esa manera Aparte podemos llevarles Algún regalito a los niños Lo hacemos con todo gusto Por eso es importante que A veces nos toquemos el corazón Y te decían No solamente hacerlo en diciembre Porque si te das cuenta Muchos como que en diciembre Tenemos esa fibra Como que muy activa Sí, sí, sí La sensibilidad de decir Ay pobre gente Pero no es decir pobre gente Nunca hay que tener Lástima por las personas No, muy bien Y entonces empezarían Con esos tres programas Coconet Con esos tres Coconet y sus sueños de color Y sus sueños de color Y luego Expo Canal M Expo Canal M Y Amor de Papel Y Amor de Papel Órale Y poco a poco Se van a ir Bueno ampliando Y también llegando Ahora sí A todos los rincones Del país Sí Por cable Que esa es la parte Que buscamos Ya han tenido Acercamiento Que eso también Nos hizo sentir Orgullosos Que de repente Una cablera Se te acerque Y te diga Oiga por qué no Meten el canal aquí Claro No lo hemos podido Concretar Porque todavía Nos faltan algunas Cosillas y detalles Que pulir Y como te comentábamos A partir del próximo año Tendremos una nueva Barra de programación Entonces estamos también En esa parte Preparando todo lo nuevo Y nuevas caras Que estarán saliendo En Canal M Claro Y aparte de eso Fíjate que interesante Y que bueno Y me da mucho gusto Que gente pues mexicana Con talento Y que sean emprendedores Porque muchos podemos Ser emprendedores Pero emprendedores Y después pasar A empresario Eso es muy interesante Porque muchos mexicanos Podemos empezar Y empezar Y no me va bien Y el que sigue Y el que sigue Y así te la pasas Toda la vida Pero cuando ya le das Un giro Y buscas una meta Y lo logras Pues sinceramente Es un empresario Y el que empezaste Hace cinco años Y en cinco años Tengas esos nuevos proyectos Pues sinceramente Es de felicitar A personas como tú Y a tu equipo de trabajo Porque también Cuando eres empleado Bueno Si recibes el sueldo Recibes el sueldo Pero no tienes A lo mejor Como que La otra iniciativa Como Para empezar algo Porque el que tú decías Bueno A veces pagan A veces no pagan Bueno Si estás emprendiendo Algo Pues sinceramente Es un logro mayor Todavía ¿Verdad? Que combines Esas dos cosas Y entonces Esa televisión En celulares Que empieza Hace cinco años Pues cada vez Está Más al alcance De todos Claro Que todos tenemos Ya un celular Pero ahora Lo que hay que hacer Es bajar La aplicación Para podernos Ver Fíjate que esa es otra parte Padre Que bueno que lo tocas Sandra Nosotros no requerimos De una aplicación Así como tal Especial Buscamos nosotros Hacerlo más sencillo Entonces cuando tú Entras a la página Te vas a encontrar Con las imágenes De cada uno De los celulares O de los dispositivos Para que te puedas Conectar rápido O sea vas a ver Por ahí de repente El simbolito De alguna de las marcas De teléfono Y le das clic Y ya te conectas Y ya O hay teléfonos Que a través del sistema Con el que transmitimos Ya ni siquiera Necesitas Aplicar algo Sino en cuanto Abre la página Solito se va A ir abriendo Poco a poco Va a ir cargando La pantalla Para que veas La televisión En tiempo real Pues yo te voy A dar mi celular Para que me bajes La aplicación Y me puedas ver Claro que sí Claro que sí Y aparte bueno Pues en redes sociales Constantemente Estamos poniendo Ahí también Por decirte La parte de En facebook O en twitter Estamos poniendo Lo que es Los videos de youtube Todo esto que De hecho ahorita El programa que estamos Transmitiendo Sandra Tu programa Va a ser transmitido También Y se quedan También los fragmentos De los videos Se quedan Disponibles en youtube Para que cualquier persona Los pueda ver En cualquier parte del mundo Entonces quien me está Viendo Me está escuchando Me puede ver Y baja por Igual alguna página O como sería Este no Tienes que Al mismo portal O en el caso En el facebook O en twitter Puedes conectarte Y de cualquiera De esas dos maneras Puedes Bajarlo Bajarlo Cuando entras A la página De internet Que comentamos Que es Tucanalm.tv Ahí puedes Encontrar la aplicación Para poder vernos Y ahí puedes Encontrar también Los videos Puedes encontrar Ligas Puedes encontrar Un blog En la parte De youtube Si nos buscas En youtube Con que le pongas TV canalm Vas a encontrarnos Ahí Nos puedes encontrar También como Salud alternativa Uno Que son Varios videos De salud Porque como que Creamos también Una parte de salud Y que fíjate Que cada día Va subiendo más También por si En youtube El día de ayer Teníamos alrededor De 500 500 mil Más o menos Visitantes Que eso es una parte También muy padre Ya llegar a esas Candidades Pues muchísimos La verdad es que Muy bien Oye pues Como concluimos Para ya despedirnos Pues agradeciéndole Entonces que nada Sandra Por la invitación Que nos hiciste Agradeciéndole A Radio Anáhuac A Jari Que nos hizo favor De acompañarnos De apoyarnos También Y de estar aquí Con nosotros Y yo creo Que la parte Importante Es que tengan Una navidad Increíble Un feliz año Nuevo Y que no se despeguen De tu programa Porque igual Aquí podremos Tener alguna mecánica Para que Los invitemos A este aniversario Sería muy padre El 17 de diciembre Vamos igual A tener Un tema muy bueno Y también va a pasarse Por el canal M Se va a llamar La salud Y la economía Que puede entrar En ese set Como de salud Pues bueno Agradecemos a David Y felicitamos A todos los del canal M Y no dejen de bajar A su celular Canal M Pues estuvimos En Odisea Con Sandra En la 1670 AM Amplía tus sentidos Nuestro teléfono De cabina 3088-1670 Y mi correo Odisea Arroba Anahuac Punto MX Y me voy Con mi frase De siempre Dios existe Y no eres tú Relájate Estás en canal M En directo Es un enlace De la entrevista Esto es La entrevista En canal M En directo En vivo ¡Gracias por ver!